Me desenvuelvo en cualquier bando Sin ninguna preferencia De modo indiscriminado Y sin problemas de conciencia Alcoprino que libera Justiciero y asesino Según los hilos que manejan La memoria y el olvido Soy el asesino de la libertad También el libertador Soy la balanza en la mirada Soy un instrumento de redención También de precisión La devastación plasmada Sé de qué lado están las manos Que hacen uso de mi legado Y según con qué finalidad Puedo hacer daño O aún más daño Nunca podré sentir el miedo De los que caen al otro lado Del que sentencié mi palabra Aunque jamás He dicho nada Soy el asesino de la libertad También el liberador Soy la balanza en la mirada Soy un instrumento de redención También de perdición La devastación plasmada Soy el asesino de la libertad Soy el asesino de la libertad También el liberador Soy la balanza en la mirada Soy un instrumento de redención También de perdición La devastación plasmada Soy el asesino de la libertad 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 Gracias por ver el video